Este 26 y 27 de agosto, el infierno se pondrá verde, con la competencia enduro más brutal en la selva. Infierno Verde 2017, en el circuito Martín Cárdenas, kilómetro 7 carretera Fernando Belaúnde Terry, ruta Juanjui. Motos, cuatrimotos y UTVs, más de 200 competidores nacionales e internacionales. Ven y disfruten familia de este particular evento. Patio de comidas, show infantil, exhibición acrobática, sorteos y regalos, animación, hierba fresca y los rafas. Infierno Verde 2017, sábado 26 y domingo 27 de agosto, desde las 9 de la mañana, en el circuito Martín Cárdenas. Patrocinan. Auspicia.